Esta distancia entre los dos La mirada sin sentido Es que no somos simples amigos Dime si valió la fe, no fue capricho A lo que nos atrevimos Si no volveremos a ser los mismos O perdemos lo que somos O creamos un amor para la historia La historia Eres quien más me hace reír El que conoce todo de mi Fuimos cambiando sin razón Es algo que debemos admitir Ya no hay mirada sin sentido Es que no somos simples amigos Dime si valió la fe, no fue capricho A lo que nos atrevimos Si no volveremos a ser los mismos O perdemos lo que somos O creamos un amor para la historia 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 Dime si valió la fe, no fue capricho Lo que nos atrevimos Lo que nos atrevimos Si no volveremos a ser los mismos O perdemos lo que somos O creamos un amor para la historia 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 Gracias por ver el video.